Hola, ¿cómo están? Miren lo que tenemos acá. Tenemos un televisor que no funciona más. Fuimos al ejército de salvación y encontramos esta joya. Ya no funciona, como ya les dije, y vamos a transformarlo en algo nuevo para el hogar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacarle todos los tornillos que tenemos a la vista y sacarle todo lo de adentro que no vamos a utilizar para nuestro proyecto. Bueno, ya tenemos nuestro televisor limpio y listo para pintar. Lo que se me ocurrió es hacer algún mueble funcional para nuestras bebidas. Tengo allí unas copitas, unos licores que necesito guardar en algún lugar, así que creo que ya tiene un nuevo destino. La parte de arriba la vamos a entarguar para que no se vea ningún tornillo. Y también lo que vamos a hacer antes es colocarle nuestro tapacanto para que queden todos los bordes prolijos que lo vamos a hacer con la plancha ahora, como lo van a ver. ¡Gracias! Perfecto, ya tenemos nuestra tele pintada. Ahora solamente nos queda decorar un poco en la parte de adentro para que nos quede mejor. Le vamos a agregar una base, un fondo blanco y ya la agregamos al mueble para finalizar. Bueno, ya casi lo terminamos. Por último, le estoy pasando una cera apenas para darle un tono final que me guste a mí. Ustedes pueden elegir el tono que a ustedes les gusta y después ya pasamos a decorarlo con algunas cositas que traje y ya queda el trabajo terminado. Bueno, finalmente así quedó nuestro trabajo realizado. Me encantó nuestro minibar de un televisor que no tenía más funcionamiento y miren en lo que lo convertimos. Y, por supuesto, el toque final. Le pusimos unas luces para que quede muchísimo mejor. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Hogar Dulce Hogar. Bueno, espectacular, Luisito. Esto es una maravilla. Gracias. Hermoso. Bueno, sigan trabajando. Vamos.